El timonel del equipo Monarcas afirma que es prácticamente imposible la salida de algún otro jugador de su escuadra. Lo demás, dijo, son rumores. Descarta así la salida de Elías Hernández y Adrián Aldrete. Tras la baja de Hugo Droguet y Fernando Salazar, solo se reportan dos saltas, Joel Wiki y el ecuatoriano Joao Rojas. Aunque tiene otro jugador en la mira, no es nada seguro la llegada de un tercer refuerzo. La plantilla de extranjeros se cierra directamente. Es muy difícil que vaya a haber movimientos. Prácticamente imposible. Tengo de la directiva que no va a salir ningún jugador. Por más rumores que se haga, a ustedes les encanta eso. Les encanta andar rumoreando que esto, que esto, que el otro. Tomás Boy adelanta que el refuerzo extranjero Joao Rojas Mendoza llega para suplir a Hugo Droguet, quien se fue a Cruz Azul. La llegada de este chico Rojas, ecuatoriano, figura en su país seleccionado, tiene que ver con... Nosotros hemos dejado ir a Hugo Droguet, que estaba aspirando a ir a otros lugares donde él cree que su carrera va a mejorar. Y creo que todos los jugadores tienen derecho a pensar eso. Ese es básicamente el objetivo de la llegada de este chico Rojas. El jugador de 21 años está por llegar a Morelia para ser presentado a los medios de comunicación.